Vamos a hacer esta ecuación con denominadores y vamos a usar un algoritmo. ¿Sabéis lo que es un algoritmo? Un método para resolver un problema. Esto es un problema y siguiendo este método se resuelven siempre por el mismo método las ecuaciones. Hay que seguir los pasos, no hay que pensar, hay que ejecutar. Poner un 1 donde no hay denominador. Muy importante, porque uno de los fallos más comunes es no poner el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque creemos que al no tener denominador no influye y eso está mal. Entonces, esto está bien. No hace falta, bueno, no hace falta... 2. Hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué es 2? El mínimo común múltiplo es 2. Mínimo común múltiplo de 2 y 1, 2. Vamos a multiplicar cada término que es un término. Un término es cada una de las fracciones que van aquí. Esto es un término. Ojo con el signo. También forma parte del número. En este caso del término. Multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo. Sería 2 por x partido 2, menos 2 por 1 partido 1, igual a 2 por 5 partido 1, menos 2 por x partido 1. Luego, se divide, se divide, dividir el mínimo común múltiplo que acabamos de meter entre el denominador. Y lo que da, se divide, dividir el mínimo común múltiplo. Y lo que da, se pone... 2 entre 2, 1 por x, x. 2 menos 2 entre 1, 2 por 1, 2. 2 entre 1, 2 por 5, 10. 2 entre 1, 2 por x, 2x. Y no es verdad que se vayan los denominadores. No se van, no se quitan. Se operan. Y como el mínimo común múltiplo va a ser mayor y divisible, el denominador siempre es 1. Y ahora que hemos llegado aquí, esto ya sabemos hacerlo. ¿Vale? Lo que hacemos es reducir. ¿Cómo se llama este paso? ¿Cómo le podemos poner? Transponer. Yo pondría transponer. Pero bueno, transponer términos. Los que tienen x al primer miembro y los que no al segundo miembro. Entonces aquí me quedaría. x menos 2x salta esto, más 2x. Igual a 10, el menos 2 salta esto, más 2. Y resolver. 6. Operar. Me queda. 3x. Igual a 12. Y de aquí me queda x igual a 12 partido 3, con lo cual x es 4. Repito, yo digo que no hay que pensar. Y realmente no hay que pensar. Hay que operar. Operar, operar, operar. Sí, es tan simple. Lo que pasa es que nunca te lo han explicado así. ¿Qué pasa? Que en clase tú tienes un montón de compañeros y el profesor intenta explicarlo de modo que se entere la mayor cantidad de gente posible. Entonces a lo mejor a ti no te pilla. Entonces tú tienes la oportunidad de levantar tu mano y decir, profe, ¿lo puedes explicar de otra manera? Y si eres amable, normalmente la gente es amable contigo y el profesor se interesará por ti porque está para eso y le gusta su trabajo. Y le encanta que le hagan preguntas. Aunque a veces parezca que no. Aunque a veces parezca que no, es la frustración de que la gente no se entera. Que eso lo tiene todo el mundo. Tú crees que lo haces perfecto y no es verdad. Hay gente que no se va a enterar. Entonces hay que buscar la manera de... Gracias.